Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas Ayer Giron Powell subió los intereses 0.25% Vamos a hablar de esto, no pude estar en vivo como de costumbre Porque estaba cubriendo un evento de Samsung Pero aquí estoy, sé que muchos se están diciendo No, porque Bitcoin subió, ya Marciano no va a hacer video porque él vendió Señores, yo vendí, yo no hice short Por más que Bitcoin suba, eso no me molesta, eso me agrada, me ayuda Me gusta, como te lo dejo saber Ok, que yo vendí muy temprano y no gané todo lo que yo podía haber ganado Pero no perdí, yo igual gané Vamos a ver lo que dijo Giron Powell Y también vamos a hablar de que Charlie Munger Quiere que bloqueen Bitcoin, criptomonedas en los Estados Unidos Giron Powell subió 0.25%, era lo que se esperaba Ok, era lo que se esperaba Y por esa anticipación La próxima vez que van a subir los intereses es en marzo En 47 días Y aquí nosotros podemos ver qué es lo que se espera Y era lo esperado Ok, recuerdan que era 0.25% Dicen 6 semanas y 5 días Marzo 22 a las 2 pm Y aquí te da ya las probabilidades que ahora no es bueno verla ahora Ok, porque todavía falta mucho Hay un 17.3% que piensa que se va a quedar así Y el otro 82.17% Dicen que va a subir otra vez 0.25% Ok, ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, eso es fácil verlo Primero vamos a ver aquí De fe ha subido desde marzo señores Tengan ese código también Desde marzo no subían los intereses 0.25% Casi un año completo subiendo intereses 0.75% Ok, eso es también otro dato que hay que tener importante ¿Cómo reaccionó el mercado? Oye mijo, la gente va a decir que no Que no es por eso Pero mira, desde aquí Óyeme, desde Desde que comenzaron a hablar La expectativa de que serían 0.25% El mercado solamente ha subido Ha subido Y obviamente ayer cuando se dijo Dio ese pico también en los 24.175% Por eso es que es verde todo Es verde todo Ok, ¿Por qué? Porque ya desde aquí Desde que comenzó el año Se comenzó a decir que ya Los intereses iban a subir Es un año nuevo Es tal, 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 tal Que los intereses iban a subir tanto Pero mira lo que me gusta Por eso es que yo soy bullish en el mercado El que compró aquí en 16.000 Y vendió en 24 Tiene 8.000 dólares de ganancia 8.000 dólares de ganancia Así que Aunque yo no esté ganando Porque soy real con ustedes Yo salí de mis posiciones Tengo unas cuantas monedas ahí Pero es muy poquito Como quiera Mi cuenta sigue subiendo Pero es muy poquito Yo me siento feliz Porque yo no le hice short al mercado Los que hicieron short En 20.000 Los que hicieron short En 22.000 Eso sí Perdieron dinero Muy diferente a vender Yo vendí en 16.000 Yo gané mis 4.000 dólares Yo no perdí nada Ok, yo gané ¿Que he dejado de ganar? Sí Pero es muy diferente Dejar de ganar a perder Hoy el mercado está un poquito en rojo Porque se ha disparado muchísimo Mira BNB 325 dólares BNB Oh my God Y a dónde fue lo máximo Que llegó BNB Oh Dios mío Qué emocionado yo estoy De que BNB pasó el examen El stress test que le hicieron Lo pasó Mira BNB Llegó hasta 330 dólares O sea que si BNB Tú compraste Cuando estabas metiendo ese miedo Que BNB llegó al punto El más bajito Aquí 231 100 dólares O sea 231 señores 229 Fíjate Y ayer llegó a 330 100 dólares por moneda Es una subida fenomenal De verdad Y a mí me gusta Soy bullish en el mercado Yo me siento feliz cuando el mercado sube Yo no hago short Porque estaría en contra A mi creencia Y a lo que yo creo Ethereum 1647 Cardano 40 centavos Dogecoin 9 centavos Perfecto Dogecoin también Polygon 1.19 Solana 24.34 Polkadot Mira eso Bueno Chiva Ha subido Pero Chiva Ha perdido posiciones Ha ido perdiendo posiciones Pero todavía está Al frente de Avalanche Que ha subido también Pero Avalanche ha subido poco Las fuertes Como BNB Han subido Mucho Ok Tú simplemente Tienes que ir aquí Y ver Qué tanto Si lo vemos aquí En Trading View Desde el punto Más bajito Que llegó Chiva Al punto Más alto Si lo ponemos aquí Por hora Para verlo Rapidito Desde el punto Más bajito Diciembre 22 Al punto Alto Ahora Es un 50% Ok Es un 50 Y bueno Aquí Un 63% Wow La recuperación Está Y eso A mi Me gusta Crypto Fear Estaba en codicia La semana pasada En codicia Ayer en codicia Hoy en codicia Lo acaban de actualizar Hace dos horas El mercado está Bien codicioso Tengan ese dato ahí Ok Tengan ese dato ahí Vemos Bitcoin Aquí Yo le quería mostrar Los movimientos que tuvo Ya Tú sabes No va a subir Para siempre Después de cada subida Viene una corrupción Fíjate El Nasdaq También El Nasdaq Ayer Se disparó Fíjate Y ahora Ha ido cayendo un poquito Mira El Nasdaq subió Un 3% Señor El punto Desde el punto normal Un 3% Eso es mucho dinero En el Nasdaq Y también El SP500 Mucha gente Me está preguntando De este De este indicador Que yo estoy probando Se llama Supertrend Buy and Sell Pero hay muchos indicadores Gratis Que tú puedes acceder Usted lo busca A sí mismo Supertrend Buy and Sell Fíjate aquí Y ahí ustedes Se dan cuenta Si fue buena Aquí indicó Que vendieran Aquí indicó Que compraran Y aquí dio Otra señal A que compren Para que lo estudien Y por último Vamos a hablar De que Charlie Munger Dice que Quiere Que Banen O sea Vuelve otra vez Y lo repite Eso es nuevo Eso es de ahora Ok Para que no digan Marciano está buscando Malas noticias No, 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 no Yo cumplo aquí Con informarle Ustedes saben Que él está en contra De las criptomonedas Y él dice Que debe de seguirle Los pasos a China Ahí es donde yo veo El error Gas Rasfal Que está cometiendo Dice que seguirle Los pasos a China Cuando los Estados Unidos Le va a seguir Los pasos a China Señores Los Estados Unidos Sigue su propio paso China es un país Autoritario Ok Donde no hay libertades China está bloqueado Google China está bloqueado Facebook No me hable a mí Charlie Bobo Charlie Bobo Con todo el respeto Que él se merece Pero Charlie Brown Dice que no Que banen Cripto Es una ridiculecia Es una estupidez Lo que él está diciendo El vicepresidente De Berkshire Charlie Munger Instó al gobierno De que Estados Unidos Prohibir las criptomonedas Como lo ha hecho China Una criptomoneda No es una moneda Ni una mercancía Ni un valor Dijo Munger De 99 años Oye Tipo de tornuda Y se muere ya O sea Dime tú De 99 años No va a entender La criptomoneda En un artículo de opinión Publicado por el Wall Street Journal El jueves Munger Y su socio comercial Warren Buffet Son escépticos De las criptomonedas Desde hace ya Mucho tiempo Y afirman Que no son activos Tan Gibles Vamos a ver By Asset Esta es la 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 acción De ellos Ha subido 1500 dólares Pero quien Entra en esa acción 472 mil dólares Cuenta la acción De De Warren Buffet Vamos a ver Donde está By Asset En comparación A Bitcoin Parece que Bitcoin Le pasó Y por eso Que él se siente así Tenemos a Bitcoin De número 5 Y lo tenemos A ellos Ah no Ellos están En número 8 O sea Ellos tienen La evaluación Ahora El doble Y que fue lo que yo vi Decía 3000 Y aquí dice 300 No entiendo No entiendo 300 dólares Cuenta la acción 311 dólares Yo estoy viendo bien Si es que esa es Fíjate Bitcoin No es que yo vi Otra fue Es otra Esa que tiene ese precio Es otra Yo la he visto De ellos mismos Charlie Munger Quiere que van en Bitcoin Eso no va a suceder Imposible Es un estúpido Lo que él está diciendo Y el mercado Ha estado Bajando un poquito Porque ayer subió mucho Ok Esto ha sido todo Por este video Hay que esperar ahora El próximo será en marzo Pero las cosas Se ven muy bien Y muy positivas Sirvió de gusto Como siempre Una manito arriba Marciano Finanzas Cierra sesión